¿Por qué elegiste esta carrera de educación especial? Eso está muy bien, es bueno tener pasión por lo que haces, yo también siento que tengo las cualidades necesarias para hacerlo. Qué emocionante, hoy hiciste nuestra primera clase de comportamiento y formación. Sí, también es muy interesante. Sí, y estoy esperando este muchacho y ya tengo comportamientos buenos porque es muy interesante. Yo me siento realmente feliz y conforme a la situación de esta carrera porque es algo que realmente quise estudiar. Qué bueno, Marilita, ¿y tú, Ángeles? Yo me siento muy emocionada y también conforme con cómo vamos avanzando para tener un buen nivel. Me gustaría realizar proyectos sociales a favor de los miedos con discapacidad. Yo quisiera dirigir un colegio inclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!